Una intoxicación alimentaria ocurre cuando uno ingiere alimentos o agua que contiene bacterias, parásitos, virus o las toxinas producidas por estos microorganismos y son varios factores los que intervienen como causales. Influyen muchos factores en un proceso de intoxicación. Tenemos el consumo de alimentos crudos o mal cocidos, una mal higiene al momento de preparar los alimentos, un lavado de manos inadecuado, uso de utensilios para preparar los alimentos que están contaminados, mal manejo de enfermedades en esas personas que preparan los alimentos. Sintomatología de una intoxicación por alimentos. La sintomatología principalmente es gastrointestinal. Estos pacientes van a presentar diarrea, la cual puede estar asociado a dolor abdominal, vómitos, náuseas y algunos pacientes pueden presentar fiebre. La sintomatología también depende del tipo de toxina o de compuesto que hayas ingerido, ¿ya? Como también depende de la edad y si esa persona que está intoxicada tiene alguna enfermedad ya de base. ¿Es lo mismo una alergia a algún tipo de alimento que una intoxicación? No, no, son cosas totalmente diferentes. Claro, hasta que si tú consumes un alimento al cual tú eres alérgico y de pronto ese alimento está en descomposición o está asociado a los factores que ya comenté anteriormente sobre la mala higiene y todo eso, puede de pronto presentarse también una intoxicación aparte de la alergia.